Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo Bueno, hoy toca desengrasar un poco de Reyes Funerarios, yo creo que ya iba tocando No os preocupéis porque Reyes Funerarios lo vamos a ver Vamos a seguir viendo batallas, vamos a seguir viendo enfrentamientos y demás Pero toca un poquito desengrasar un poquito el contenido de Reyes Funerarios últimamente Y la verdad que lo vamos a hacer con una batalla divertida, un poco alocada Y con ejércitos digamos menos habituales por parte de las facciones que vamos a utilizar Tanto mi rival como yo, vale Vamos a ver un enfrentamiento, un clásico entre enanos y pieles verdes Enanos y contra goblins más bien dicho, mejor dicho Enanos contra goblins porque es el Goblin Tide, es un ejército basado en goblins Y la verdad que siempre que veo ese tipo de cosas tengo cierta admiración por mis rivales Porque yo he utilizado este tipo de ejércitos y sé de lo difícil que es Y de lo complicado y complejo que es manejarlos Entonces aplaudo la idea de mi rival de hacerse un Goblin Tide y demás Y con mucha valentía, ciertamente Y nosotros vamos a utilizar un ejército enano menos habitual Vamos a utilizar elementos que no son tan duros competitivamente hablando Que no son tan habituales pero que también me apetecía a mi sinceramente probar, vale Empezamos por el lore que es menos habitual que es belegar martillo y hierro Un personaje que os he dicho que su máxima característica es que lo utilicéis para tanquear todo el año que podáis Es decir, es un personaje que es barato Es un personaje que bueno, que sobre todo el mejor objeto que tiene O lo mejor que tiene es la piedra del juramento En mi opinión es una bonificación, ¿no? Es una habilidad que está bastante bien o está bastante decente Aunque puntual Y luego pues no está nada mal en aspectos defensivos Además de liderazgo y demás, ¿vale? Entonces es un personaje que debéis utilizar sin miedo Es un personaje que debéis utilizar sin ningún tipo de... Vamos, de preocupación Porque es un personaje que va a tratar de aguantar siempre Si veis que la cosa está chunga lo retiráis sin problema y ya está Pero tenemos que sacar el partido de sus características Sus características no es matar monstruos gigantes como un green puño hierro Su característica no es bustear tanto a las tropas de alrededor como Thorgrim Sus características no es quizá, ya os digo Hacer ciertos papeles que hacen otros señores enanos O Grombrindal, ¿no? Esa capacidad de duelista que tiene Grombrindal Es un héroe para tanquear daño Es un héroe que tiene escudo plateado Es un héroe con una coraza tremenda Con una defensa cuerpo a cuerpo muy buena Y que, bueno, pues podéis utilizar sin miedo, básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que como podéis ver Muchas de las tropas del ejército de mi rival Al principio no las veía porque tienen despliegue oculto y demás Son tropas de Goblin Nocturnos Además, aquí vamos a ver los fanáticos, etcétera Y, bueno, pues la verdad que al principio de la batalla Veía solamente la caballería de proyectiles Veía a los trolls Veía al caudillo Goblin Pero había muchas tropas, como podéis ver aquí en este flanco Los merodeadores, los Goblin Nocturnos y demás Que no los estaba viendo Entonces fue como muy, what the fuck, ¿no? ¿Qué coño pasa aquí? Que no veo nada del ejército de mi rival Era como muy desconcertante Pero entonces enseguida entendí Que se trataba de un ejército de los Goblin Básicamente, un ejército de Goblin Un ejército Goblin Nocturno Un ejército temático Y dije, joder, pues esto va a ser bastante divertido Vale Las líneas de... La primera línea Tenemos barbas largas Tenemos rompehierros Que les han subido 70 a la masa Ahora hablaremos también porque hay otras unidades Los barbas largas también han recibido Un 40 a la masa Y eso les hace mucho más férreos Vale, es decir, estas unidades se van a inmutar cada vez menos Si les cargan monstruos Si les cargan carros Si les cargan criaturas grandes Sobre todo por eso es interesante Lo de... Lo de la masa Para que no se muevan del sitio Cuando les cargan ese tipo de cosas Entonces está bastante bien Es un busteo bastante importante a la masa Y bastante positivo A mí me parece que también, por ejemplo Una de las unidades que hemos incluido en esta batalla Que son los exploradores de Bookman También se les ha subido la masa Se les ha puesto defensa de carga contra grandes Es decir, han recibido un busteo importante Además no olvidemos que esta unidad tiene regeneración Porque son un poco borrachines Y lo han reflejado así El que se pongan bastante tibios con la cerveza Así que bastante chulo Luego también tenemos a los guardiores de la puerta de la cumbre Vale, la unidad de renombre De partilladores Que es una de las unidades más Peligrosas Que hay en este juego Es una de las unidades más mortíferas que hay Es una unidad que en contrapartida Sufre mucho con los proyectiles Es una unidad que también en contrapartida Es muy cara 1500 puntos Pero hacía mucho tiempo que no utilizaba Y me apetecía espachurrar unos cuantos pieles verdes Con sus martillos Así que la incluí en esta batalla Igual que la unidad de martilladores Que también es una unidad que no es muy común Los martilladores no son unidades muy comunes En las configuraciones Son los ejércitos enanos Pero es una unidad que me apetecía utilizar Vale No mucha gente utiliza martilladores Pero creo que es una unidad Que con esa capacidad Tanta destrucción que tienen Creo que puede ser interesante En ciertos enfrentamientos Y no se ven mucho Vale Entonces bueno Tenemos los martilladores Que están Espachurrando goblines Goblins Que diga goblines Madre mía Goblins sin piedad Evidentemente Y luego pues tenemos rompehierros Como os he dicho También más masa Etcétera Esta gente también tiene más masa Barbarra larga más masa Y luego también Otro toque que tenemos Fuera de lo habitual Es son Bueno Es este martillo celeste Martillo celeste También lo han reformado Entonces tenía ganas de probarlo El proyectil de este que tiene En la parte de adelante Este proyectil que tiene Se lo han cambiado también Ahora hace las cosas De una manera diferente Lo han reformado El martillo celeste Es diferente A mi sinceramente Creo que sigue siendo Una pieza Que va a seguir siendo Poco habitual Pero que puede ser destructiva Si se utiliza bien Sobre todo si tu rival Hace pelotas Lo que pasa es que mi rival En esta batalla Está acertado a la hora De estar muy muy estirado Con sus tropas Él está muy estirado Con sus tropas Entonces va a ser difícil Encajarle Bombazos Además pues son goblins Y demás Entonces se van del combate Más o menos rápido Es complicado Acertarles con las bombas Por lo cual No voy a sacar El máximo rendimiento De esta pieza Aunque me va a venir bien En ciertos momentos De la batalla Tenerlo Por lo que Ya iremos viendo ¿Vale? Además tenemos Un señor del clan Los matadores De espinazo de dragón Que es una unidad Muy muy mortífera También Es una unidad Que no solamente Hace daño A unidades grandes Sino que además Como molan los tatuajes La verdad Están chulísimos Es una unidad Que si no llevas armadura Una infantería Que no lleva armadura Pues también Va a caer presa De esta unidad Porque es una unidad Con una fuerza Para la destrucción Brutal Y es muy bueno O sea esta unidad Es buenísima Por el precio Que además que tiene Es genial Básicamente ¿Vale? Entonces espada del tormento Tenemos con el señor del clan Etcétera Y bueno Como podéis ver La batalla Bastante rodeados Estamos tratando De contener Las fuerzas De los pieles verdes Muchas unidades Que van llegando Algunas ocultas Por ejemplo Esta la que acabamos de ver Y luego también Tenemos los garrapatos Que recién llegan Al combate Esta unidad Es muy Muy Chunga Para los Para los enanos Porque tiene Perforación de corazas Eficacia contra infanterías Y mete veneno Esta es la de renombre Pero bueno Las unidades estas Pues también están bastante bien ¿Vale? Es una combinación Esta tropa Ha mejorado significativamente Sus prestaciones Es una tropa Que está muy muy bien Y que hace bastante daño A los enanos Pero ¿Qué pasa? Que tenemos una unidad Ahora Que tiene una masa superior Esta unidad No es la clásica unidad De proyectiles Que está totalmente Indefensa A las caballerías Ligeras rivales Esta unidad Gracias a la resistencia De cargas Que le han puesto Y la masa que tiene Es una unidad Que va a aguantar Y que te va a dar Tiempo de reacción En el combate Entonces vais a verlo Aquí ahora muy fácilmente De hecho también Fijaros Una versión de garrapatos Altarín Pero en comandante Es la del caudillo goblin También lo hemos hablado Alguna vez de él Y la verdad Que este personaje Me hace mucho daño Y este personaje En concreto A Belegar Le fastidia bastante Porque es un personaje Que le tira al suelo Y eso No viene del todo Además Fijaos que le mete La poción de temería Entonces Bastante acertado Y ya os digo Bastante esfuerzo De microgestión Por parte de mi rival Lo cual siempre es De elogiar y apreciar ¿Vale? Sin embargo También es cierto Que hay muchas tropas De las mías Que tienen mucho Nivel de destrucción Mucha capacidad de destrucción Y fijaos como Las tropas goblin Enseguida se van del combate Y ganamos los combates De una manera Bastante fácil ¿Vale? Por otro lado También Deciros que He lanzado Las minas explosivas A las flechas oxidadas Porque nos quedaban Más o menos cerca Y la verdad Que destrocé Las flechas oxidadas La verdad Que fue un todo Un acierto El quitársela tan rápido ¿Vale? Entonces ahora fijaros En la carga De dos unidades De garrapatos saltarines ¿Vale? Y fijaos como esta unidad Cualquier otra unidad Que no tuviera esta masa Y esta defensa de cargas Que fuera de proyectil La verdad que saldría volando Y estaría bastante Por los suelos ahora Sin embargo Esta unidad Fijaros con lo que os digo Os da ese tiempo de reacción Hemos ido con los matadores Hemos destruido Una unidad De merodeadores odiosos Y seguidamente Nos ha dado tiempo A volver con los matadores Que la verdad Que el mayor peligro Que están recibiendo ahora Es el recibir Todos estos proyectiles Estas flechas Y fijaros como nos da tiempo A volver Esta unidad sigue Con la moral Prácticamente intacta Y fijaros como ahora Los matadores llegan Y desguazan Por completo A los jinetes de lobo Y a los garrapatos saltarines Los vamos a destrozar Y los vamos a desmoralizar Sin embargo Pues toda la atención Del general rival Y de las flechas Al principio de la batalla Fueron centradas en Belegar Entonces Ha recibido mucho daño Belegar Pero eso nos interesa Porque como podéis ver Mientras Él ha recibido Tanta atención Muchas de las tropas De los goblin Han sido devastadas Por otro lado Otra vez Volvemos a posicionar Los rompehierros Y volvemos a lanzar minas Y fijaros aquí Los tenemos por los suelos Los estamos desguazando A los goblin nocturnos Con arco Con las minas ¿Vale? Entonces con una ráfaga De minas De esta unidad De rompehierros Básicamente acabamos Con una unidad De arqueoros goblin Les quitamos todas las ganas De volver al combate Básicamente ¿Vale? De hecho fijaros Las flechas oxidadas Vuelven Pero están en unas condiciones Bastante extremas Bastante Precarias ¿Vale? El martillo celeste Pues la verdad Que ya os digo Un poco perdido Porque además Tenía que siempre estar Pendiente de todas las amenazas De los intentonas ¿No? De flanqueo de mi rival Y todo ese tipo de cosas Entonces Me costaba sinceramente Llegar a buen puerto Con el martillo celeste Y sobre todo Son tropas Que se ponen a huir Y cuesta bastante Soltarle las bombas Cuesta muchísimo ¿Vale? Quizá las unidades Que más podía acertarles Era la caballería Era más o menos complicado Ahora se da un poco Después de derrotar A los trolls Y a las unidades de goblin Los martilladores Se manifiesta un poco La debilidad que os decía Empiezan a recibir Mucho proyectil ¿Vale? Y empiezan también Ahora van a recibir La carga de los trolls ¿Vale? Mientras tanto He aprovechado esta intentona Del caudillo goblin La mayoría de tropas De los goblin Está en huida Y ahora nosotros Podemos dedicarnos A estabilizar Nuestra cara interior Del ejército Y en este caso Atraemos con Belegar Al caudillo goblin Salimos Y los matadores Se le tiran encima Al caudillo Junto con el señor del clan Que está bastante más tranquilo Bastante más A su bola ¿Vale? Entonces bueno Aquí la verdad Que estos últimos Martilladores Van a recibir una carga Bastante devastadora Por parte de los trolls Pero bueno Ya han cumplido Más o menos Su misión en batalla Tampoco se les podía exigir más Y era lógico Que ahora con la lluvia De proyectiles Pues una unidad Que es más vulnerable Pues sufrirá bastante Belegar está con 322 puntos de golpe Lo hemos sobreexpuesto Mucho Pero hemos sacado Gran rédito De esa sobreexposición ¿Vale? Como podéis ver Ahora estamos intercambiando Flechas Yo le estoy tirando Las flechas De los exploradores De Buchman Sobre el caudillo goblin Para hacerlo ir Sobre todo Y ahora pues Tenemos que dedicarnos Un poco A rendir Las tropas De los goblin Las que están volviendo Al combate Las de proyectil Ahora las tenemos También que perseguir Y demás Y sobre todo Ahora una noticia Un poco Dramática Para mi Es que todavía Quedan tropas De caballería De proyectil Con mucha munición Están todavía Con bastante munición Y todavía nos pueden dar Bastante por saco ¿Vale? Como podéis ver Sin embargo Pues la verdad Que la guardia De la puerta De la cumbre Destruye unidad Tras unidad De goblin No tiene ningún Tipo de problema Es una unidad Que contra orcos Negros Es buenísima Pero claro Hay que tener cuidado Porque los orcos Negros no vienen Solos Te pueden disparar Antes de que llegues Al combate Con ellos Entonces esta unidad Puede destruir Con facilidad Cualquier unidad De infantería De los pieles verdes Pero hay que tener Mucho cuidado Con las situaciones ¿Vale? No es tampoco Una unidad Que se utilice mucho En ese tipo De enfrentamientos Pero en general Los martilladores Tienen una Capacidad De destruir Tropas Tremenda ¿Vale? No solamente Contra tropas De baja elite Como son estas De goblin Sino contra tropas De más elite De los pieles verdes Funcionan Tremendamente bien Son una tropa Ya os digo Es una de las tropas Más mortíferas Del juego Si no la que más ¿Vale? Para seguir Bueno pues ya os digo Se trata un poco Esto de rendir Ya las últimas tropas De reagruparnos De ir Sobre todo Fijaros aquí Los barbas largas Están luchando Contra tropas Los rompeharros Están persiguiendo Tropas Los martilladores Hacen ahí un poco Lo suyo El gran jefe goblin No el caudillo Perdón Es un caudillo Si es un caudillo No se llama gran jefe Gran jefe El gran jefe es el héroe Evidentemente Pues el caudillo Goblin nocturno Pues aquí le vemos Que tiene 300 Bueno Le están bajando Fijaros ahora con el proyectil Del martillo celeste Que es bastante dañino Le estamos bajando Bastante la vida Y fijaros Está otra vez desmoralizado Le quedan 75 puntos de golpe Y ahora Yo creo que ya Como podéis Prever Recibiendo ya Las atenciones totales Del martillo celeste Pues termina cayendo ¿Qué va a pasar? Pues que Realmente nosotros Ya tenemos una ventaja Considerable en batalla Es decir Hemos derrotado en combate Un gran número de unidades Que algunas Incluso pese a volver al combate Dudosamente van a poder aguantar Un nuevo combate Es decir Van a estar siempre Al borde de irse Al borde de irse Desmoralizados Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces ahora un poco Lo que hay que hacer Es ir rindiendo tropas Belegar sigue recibiendo Atención de los proyectiles Ya os digo que Prefiero siempre Que Belegar reciba el proyectil A que lo reciba Cualquier otra unidad Y entonces bueno Vamos espantando tropas Aquí esta unidad Se queda sin munición Al principio supongo Que estaba un poco Activado en modo Escaramuza Así que Esta unidad Se va para adelante Y para atrás Pero aquí Él pues al final Decide que sin munición Pues su mejor opción Es tratar de Tirar al suelo A Belegar Y quitarle la moral Básicamente sobre todo Porque tiene un daño Acumulado tremendo Está a 75 puntos De golpe De caer Belegar ¿Vale? Entonces él decide Eso ¿No? Y nosotros ahora Con los martilladores De renombre También fijaros ahora Como el martillo celeste Agota su munición Sobre esta unidad Y la vamos a perseguir Ahora Vais a ver Cómo la perseguimos Entonces Él ha logrado Tirar al suelo A Belegar Y ahora nosotros Con los martilladores Y con el señor del clan Tenemos que estabilizar Esa situación ¿Vale? Entonces bueno Queda esta unidad Preptil Las dos unidades Más peligrosas Quizá de su ejército Ya eran estas dos Entonces lo que voy a hacer Va a ser Dividir Voy a meter esta unidad De matadores A perseguir A los goblin nocturnos Que es una unidad Bastante veloz La de los matadores Aunque ahora mismo Tienen veneno encima Y por otro lado El martillo celeste Lo que vamos a hacer Es acompañar Al fondo de la batalla O sea Es decir A la esquina Al borde Vamos a acompañar A esta unidad De goblin Para que no se vuelva A reagrupar La acompañamos Con el martillo celeste ¿Vale? Mientras tanto Tenemos por aquí A Belegar ¿Vale? Belegar lo hemos Salvado Una vez más Lo hemos logrado salvar Y tenemos ahora Pues tropas Que le van a permitir Reagruparse Siguen viniendo tropas Y demás Pero la verdad Que quedan pocas tropas Operativas Quedan los espantosos De la muerte Como tropa quizá Restante De tener prestaciones En batalla Pues queda esta tropa ¿Vale? Básicamente queda esta tropa Y tenemos que Hacer lo posible Para rendirla ¿Vale? Como podéis ver Ya os digo Estamos acompañando A todas las tropas Al fondo del campo de batalla Tenemos tropas Para perseguir De sobra Y demás Ahora va a venir un poco El momento más trágico De esto Que es que bueno Que Belegar está recibiendo Proyectiles Aquí le tenemos con escudo Pero como podéis imaginaros Fijaros Tiene 34 puntos de golpe Le quedan todavía Algo de munición A nuestro rival Y pues Belegar Aquí que tiene más flechas Encima ya Que yo que sé Pues vamos a tratar De pillarles Vamos a tratar De atraparle Pero Belegar Termina sucumbiendo Contra el poder De tanta flecha Y porque realmente Le quedan muy poquitos Puntos de golpe Sin embargo Esa pérdida Ya no tiene peso Porque realmente Belegar Como os he dicho Es barato En mi ejército No tiene No son muchos puntos Los que he invertido en él Y además tenemos Un señor del clan entero Tenemos todavía Tropas Por aquí persiguiendo Y que todavía Tienen mucho nivel De liderazgo Y que a medida Que las tropas De goblin Vayan Abandonando El campo de batalla Pues Vamos a Lograr rendir Cada tropa De estas Que sale Del campo de batalla Pues producirá Pues producirá Un efecto Negativo En las tropas De los pieles Verdes Además tenemos Todavía una tropa De disparo Que está aquí Disparando Él ya se ha quedado Sin munición Con esta tropa Con lo cual Ya no tiene Nada que hacer Con ella Y básicamente Cuando empiezan A abandonar Por pérdidas En el ejército Y por la pérdida Del general Rival Pues Nuestro rival Además tenemos Ya la barra de poder Pues ya veis Acaba de salir Una unidad por aquí El martillo celeste Ahora va a acompañar A otra Esta unidad Acaba de ser Alcanzada por los matadores Esta unidad Está siendo persiguida Por los rompehierros Y pues finalmente Estas unidades Pues se terminan La única unidad Quizá operativa Que quedaba Se termina por rendir Vale Entonces bueno Batalla divertida Batalla locada Batalla que quizá Yo os digo No son ejércitos Muy competitivos Los que hemos sacado Ni mi rival Ni yo Pero son ejércitos Divertidos Y eso está También bien Está Guay de ver Vale Y bueno Como os digo 274 bajas La guardia Puerta de la cumbre 166 177 Evidentemente Nuestras unidades Más caras Son las que mejor Rendimiento nos han dado Pero bueno Los barbas largas Son una unidad Muy sólida En general Y pues Te dan Te dan lo que necesitas En este tipo De situaciones Quizá las tropas Más peligrosas Serán los merodeadores Pero al final Son tropas Que se desmoralizan Relativamente fácil Y etc Entonces Mi rival dependía Mucho quizá De las flechas En esta batalla Para poder Llevarla a buen puerto Vale Entonces Si todas las flechas Básicamente había Muchas flechas Que estaban dedicadas A belegar Pues no las estaban Recibiendo otras tropas Pues su mayor baza Quizá Para acabar Con ciertas unidades Se estaba yendo En centrarse En belegar Vale Además de su caudillo Que también En el intento De matar a belegar Pues al final Ha caído Vale Pero bueno Ya os digo La verdad Que es un ejército Difícil Es un ejército Y un intento Bastante No sé cómo decirlo Apreciable Por parte Nuestra Aprecio El intento Me parece que es difícil Jugar con estos ejércitos 20 estandartes Muchas tropas Mucha microgestión Entonces Un ejército Realmente difícil De jugar Y bueno Mi ejército Pues tampoco Muy común Tampoco lo más Duro de los enanos Por así decirlo Pero bueno Al final Divertido también Responder a todos Los flanqueos A todas las amenazas A todas las cargas Por todos lados Que vas recibiendo Pues está bastante Divertido también Vale Así que una batalla Bastante divertida Hemos vuelto a utilizar A belegar Que llevamos mucho tiempo Sin utilizarlo A esta gente también A esta gente Bueno Al martillo Sobre todo Bastante Y los exploradores De Buchmann Que yo creo que Es una inversión 750 puntos Es una inversión Considerable Pero creo que es una unidad Que Con las características Que tiene Y con la seguridad Que tiene De que Si bien una tropa De caballera ligera La puedes aguantar Durante cierto tiempo Incluso a veces Ganar el combate Pues creo que es una unidad Muy interesante Y es una unidad Que puede merecer El que a lo mejor Os planteéis En invertir esos 750 puntos Que ya sabemos Que los atronadores Son 50 puntos más caros Que los ballesteros Sobre todo Son más baratitos Y demás Pero es una buena opción Considero yo Una tropa bastante fiable Y nada chicos Espero que os haya servido Este vídeo Que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!